Bienvenidos también en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el Terraluna y bueno pues tenemos nuevas declaraciones por parte del fundador que la verdad que son bastantes fuertes en lo que ha dicho el CEO en el último día y como estamos viendo pues el precio actual sigue estancado en los 17.000 ayer había subido un 100% hasta los 20.000, 21.000 pero fijaros que actualmente pues se encuentra un pelín por debajo de esa marca, estamos actualmente cerca de los 18.000 y si vamos aquí al gráfico de volumen, vamos a ver que el volumen pues se ha ido debilitando como estamos viendo pues ayer tuvo esos buenos reapuntes, después hubo una pequeña corrección, bueno una buena corrección y justamente pues estamos viendo que después se ha debilitado mucho el volumen como estamos viendo pues actualmente se encuentra en los 18.000 como comentábamos antes bueno 17.000, 18.000 está ahí rondando esos precios, está ahí lateralizando y bueno pues por ahora no cuenta con esa gran volatilidad, ya por lo menos se intenta estabilizar un poco y eso al fin y al cabo también es bueno porque seguramente atraerá nuevos inversores si es que quieren invertir en el token luna porque como sabemos hay bastantes exchanges que ya han quitado el token luna Coinbase y Gemini, recuerdo que a partir del día 27 en 4 días van a cortar el cable van a quitar el token luna tanto para Coinbase como para Gemini por lo tanto vamos a ver cómo va a estar esa expulsión por así decirlo o esa suspensión de comercio dentro de esos dos grandes exchanges y también cabe destacar que la bifurcación pues tiene toda la pinta de que se va a realizar al final y vamos a ver qué es lo que ha dicho el CEO de Luna, de acuerdo, acerca de esa billetera de quemado porque había compartido la billetera de quemado porque se lo había preguntado un usuario de Twitter le dijo pasanos la dirección de quema, de los toques, le había pasado la dirección pero fijaros que después de haber pasado esa dirección lo que ha dicho bueno pero antes fijaros en esto lo que ha dicho el CEO de Binance dice la reducción del suministro debe hacerse mediante la quema no la bifurcación en una fecha anterior y abandonar a todos los que intentaron rescatar la moneda sinceramente estoy de acuerdo con este señor porque antes que hacer una bifurcación yo creo que se tendría a haber quemado pues todo, bueno, todo no, pero lógicamente quemaron una buena cantidad de tokens de Luna, ¿no? y cosa que lo que no han hecho ha sido eso, ¿no? no han quemado tokens, de acuerdo, y lo que están haciendo ahora mismo es una bifurcación, dejar a este token que es el Luna, vamos a llamarlo original que es el actual y quieren sacar otro nuevo, ¿de acuerdo? pero este no sabemos realmente lo que van a hacer con él si abandonarlo, lo van a, no sabemos remodelarlo, realmente no sabemos pero lo que sabemos es que sí va a cambiar de nombre, va a pasar de Luna a Luna Classic pero realmente no sabemos más que el nombre, qué cambios también va a haber dentro de este Luna actual porque la gente que ahora mismo está en el mercado, pues supongo que querrá comprar este token pero queremos saber qué es lo que va a pasar con este token, ¿no? aparte de cambiar el nombre, qué es lo que va a ocurrir con él porque realmente tampoco hay una hoja de ruta que deje este tema un poco más claro, ¿no? para que nosotros los inversores estemos más tranquilos y aquí abajo pues tenemos, como comentábamos antes, compartió esa dirección de quemado que es justamente la que aparece aquí, ¿vale? pero fijaros lo que ha compartido el día 23 que fue justamente, bueno, esta madrugada, esta misma madrugada aquí en España pues lo compartió dijo feliz de brindar información pero quiero aclarar que no debe quemar tokens a menos que sepa lo que está haciendo por mi parte no puedo entender bueno, pues realmente parece ser que esa dirección aparte no está, bueno, lo que es el ecosistema de Terra no está descentralizado al 100% porque por lo visto el CEO, el fundador es el que tiene las claves para entrar a esa billetera nula a esa billetera de quemas por lo tanto, si tiene acceso a esa billetera de quemado pues no quiero pensar mal pero vosotros imaginaros que en cualquier momento pues esa persona puede tener acceso sacar todo lo que hay ahí y pues desaparecer, por así decirlo, ¿no? pero entonces no está descentralizado Luna porque si estuviese descentralizado a esas claves ese acceso a esa billetera nula la tendría un tercero la tendría el propio creador el propio fundador del token y bueno, pues ya cuando ha dicho esto dice feliz de brindar información pero quiero aclarar que no debe quemar tokens a menos que sepa lo que está haciendo pues lógicamente nos está diciendo que no quememos los tokens ¿vale? o sea, él mismo lo está diciendo que no debemos de quemar los tokens y pues la verdad es que no sabemos porque realmente lo quiere abandonar al 100% este token ya no quiere saber nada de él y quiere sacar el nuevo token pero ya os digo vosotros mismos pensarlo un poco porque sí que es verdad que cuando sacan este tipo de información este tipo de declaraciones mejor dicho pues dejan a la gente a los inversores con bastante confusión realmente no saben por qué lo está haciendo y bueno, pues sí que es verdad que tenemos una noticia buena y es que ya no están sacando nuevos tokens por lo tanto no está aumentando el suministro en circulación y bueno, pues sí que es verdad que eso como aquí pone pues va a mejorar la escasez del token y por lo tanto debería también aumentar el valor del mismo pero por ahora ya os digo que realmente pues no sabemos por qué dice eso si has compartido la dirección de quemas porque realmente luego dices de que no sirve de nada estas quemas y que no sabes de que no lo entiendes o sea, realmente no sabemos por qué hace esta declaración porque ya os digo yo creo que ha dejado a todo el mundo pues un poco confuso pero bueno esperemos que dé más detalles porque realmente no está siendo del todo claro el feo debería de dar una conferencia en la cual pues explique todos los puntos fuertes y menos fuertes de lo que está pasando y de lo que va a pasar más adelante así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo